Hemos tenido la confirmación en la tarde de ayer, en la noche de ayer, del caso de una paciente de sexo femenino que reside en nuestra ciudad capital sin antecedentes de viaje, bien, por lo cual lo consideramos obviamente un caso autóctono, un caso adquirido dentro de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Esta mujer llegó con síntomas, nos imaginamos, algún centro de salud, ¿cuáles fueron los primeros pasos? Sí, esta señora consultó porque había comenzado con síntomas el día sábado a la mañana, consulta en ese mismo día a la guardia del Hospital San Juan Bautista y en la guardia del Hospital San Juan Bautista al verse los síntomas que eran compatibles con dengue se toma la muestra, esa muestra es procesada y como le digo, en el día domingo hemos tenido la confirmación justamente de que se trataba de dengue. ¿Le recordamos a la gente cuáles son los síntomas a los que se tiene que alarmar o recurrir al centro de asistencia más cercano que tenga? Sí, la recomendación es ante fiebre, bien, sobre todo fiebre y dolor de cuerpo, malestar general, cefaleas, bien, algunas veces se puede presentar diarrea, vómitos, náuseas o dolor abdominal, también sarpullido en la piel, pero sobre todo el síntoma guión es la fiebre, la fiebre y el dolor general, el malestar general, por favor no esperar y consultar al centro de salud más cercano, eso en cuanto a lo que sería la consulta temprana, bien, lo que nosotros aspiramos es prevenir, o sea, prevenir antes, la mejor forma de prevenir es eliminar el vector que es el mosquito, el Aedes aegypti, que la forma de eliminarlo es ver en nuestro domicilio y periodomicilio la existencia de criaderos, que son los criaderos de mosquitos, son recipientes donde se junta agua, donde se acumula agua, bien, puede ser un recipiente desde muy pequeño hasta muy grande como una pileta, donde ahí se cría la larva del mosquito. Eso nosotros lo podemos hacer, desmalezar, limpiar, dar vuelta a aquellos tachos que puedan llegar a acumular agua, eso lo podemos hacer todos en nuestras casas y si no tenemos mosquitos, obviamente no vamos a tener forma de poder contagiarnos el dengue y utilizar repelente, repelente, bueno, espirales dentro de la casa, espirales, pastillas, todo lo demás, poner mosquiteros y cada vez que salimos utilizar repelente para evitar ser picados, pero lo principal es eliminar los criaderos. La recomendación para la gente entonces es que mantenga los hogares limpios, libres de lugares en donde se pueda acumular el agua. Exactamente, por favor revisar dentro y fuera de la casa, floreros, platitos donde uno apoya las macetas, bebederos de los animales, que los bebederos de los animales hay que todos los días cambiar el agua y cepillarlos, bien, porque en los bordes si no a veces quedan adheridos los huevos de las larvas, de los mosquitos, y revisar, tener desmalezado, limpio y revisar, que no haya ningún acúmulo de agua, si no hay acúmulos de agua 100 metros a la redonda de mi casa, yo no voy a tener mosquitos en mi casa.